Dos copas y tu beso me sabe mejor Dame otro por si te va pa' guardarme tu sabor Me besa y lograma, se me va El planeta hasta deja de girar ¿Y ahora cómo hago pa' sanarme? Si te fuiste y te derroto Cuando recuerdo que rico besa Baby yo me siento otro Cuando la luna se esconde pienso en ti Y en nadie más Algo me dice que somos tú y yo Alma que en verdad Yeah, yeah, yeah Yo después de un tiempo te acordaste de mí No me escribiste pa' que te saqué el frío Tú me dejaste por medio a varios líos Pero te amo más que Antonella Lío Vení dime la verdad Yo te quiero para allá No tenemos que esperar Si nos queremos de más, calor en la intimidad Se nos nota sin hablar, unos traguitos de más Y te empiezo a recordar, ven y dime la verdad Yo te quiero para allá, no tenemos que esperar Si nos queremos de más, calor en la intimidad Se nos nota sin hablar, unos traguitos de más Ahora cómo hago pa' sanarme, si te fuiste y te derrotó Cuando recuerdo qué rico besa, baby yo me siento otro Cuando la luna se esconde pienso en ti Y en nadie más, algo me dice que somos tú y yo Alma que me da Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Ahora cómo hago pa' sanarme, si te fuiste y te derrotó Dime, cómo hago pa' sanar, esto que hay entre nosotros Ahora cómo hago pa' sanarme, si te fuiste y te derrotó Ven y dime la verdad, yo te quiero para allá Que sin ti soy otro Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!